Buenas amigos soy Manuel, hoy una nueva ROM para nuestro Samsung S3 Neo. Ya sabéis que la última que sacamos fue una que imitaba a lo que es el Samsung J7. En este caso vamos a poner una nueva ROM que simula el Samsung Galaxy S7. Ya que me lo habéis pedido, iré haciendo una serie de ROMs de este modelo de dispositivo y ahora nos encontramos en esta versión. Bien, lo que necesitamos como siempre es el Odin, el recovery personalizado, vamos a instalarlo, simplemente el móvil lo vamos a poner en modo download, ya sabéis que tenemos que apagarlo y con la combinación de botones en volumen hacia abajo y power al mismo tiempo, accederemos al modo download de nuestro Samsung S3 Neo. Confirmaremos hacia arriba, volumen hacia arriba para continuar y ya estaremos en nuestro modo download. Como ya sabéis, tenemos que tener la ROM guardada previamente dentro de la memoria interna o en una SD para el posterior flash. Pero bueno, vamos paso a paso, abrimos el Odin, como veis me detecta aquí que está conectado al PC a través del cable de datos USB, entonces estaremos en disposición de cargar en este segundo botón que pone AP nuestro recovery. Todos los enlaces y todas las utilidades, ya sabéis que las dejo siempre en la descripción. Bien, pues tenemos aquí, seleccionamos y ya está todo para flashear, nada más que tendremos que darle aquí a Start y en unos segundos se nos flasheará lo que es el recovery. Automáticamente nuestro teléfono se va a reiniciar, como veis aquí se ha flasheado correctamente ya que dice Pass, esto lo podríamos cerrar y ahora vamos a esperar que inicie para acceder a nuestro modo recovery. Lo que vamos a necesitar, ya sabéis, es la ROM, las Google Apps y si os falla la cámara necesitaremos un pequeño parche. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer siempre es flashear la ROM, ver que funcionan las cosas y ya está. Bien, se me ha iniciado el dispositivo, entonces vamos a apagarlo. Y vamos a acceder al modo, esto lo podemos desconectar el cable de datos ya que no nos hace falta más, vamos a acceder al modo recovery que es con el volumen hacia arriba pulsado y el power al mismo tiempo. En vez de volumen hacia abajo que sería modo download, en este caso, soltamos el power y vamos a acceder ahora, si lo tenemos correctamente flasheado, a nuestro recovery TWRP, esto es simplemente para seleccionar esta primera pantalla, para seleccionar el lenguaje, en mi caso le damos a español, esto lo decimos que no muestre más, corremos el slider hacia la derecha. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer, limpiar las particiones, tenemos que limpiar y darle a una limpieza, a ver si se enfoca, limpieza avanzada. Y vamos a seleccionar una serie de particiones, que son Dalvik, Sistema, Datos, Cache y una que se llama Preloat. Con estas cinco particiones vamos a limpiarlas, con el slider de aquí abajo confirmamos, arrastrando hacia la derecha, y va a tardar un ratito. Como veis ha sido unos segundos, pero bueno, ahora vamos a darle al icono de la casita de aquí abajo, para volver al menú principal, y vamos a darle a instalar. Ahora viene el momento en el que vamos a flashear la ROM. Bien, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar el directorio donde hayamos en un principio guardado la ROM, en mi caso es en la carpeta de download, como veis aquí tenemos el nombre de lo que es la ROM. Pulsamos sobre ella, y ahora deslizamos otra vez el slider hacia la derecha para confirmar. Con esto tardará unos minutos a lo mejor en instalar la ROM, como veis se llama Project Lucky S7, que emita al Samsung Galaxy S7, y está en su versión 5.1.1. Es una versión portada, o sea que puede tener varios bugs, pero vamos a ir solucionándolo, como por ejemplo el de la cámara. Como ya os digo, tenemos un pequeño parche que soluciona el problema de cámara, pero lo primero que tenéis que hacer es bootear la ROM y comprobar que funciona. Ya que el S3 Neo lo sacaron con dos modelos, uno con un sensor de cámara y otro con uno distinto. Entonces puede que os funcione de primera y no necesitáis parchearlo, incluso si ya os funciona y parcheáis, lo que hacéis es que no funcione. Entonces, probar lo primero y luego ya vemos a ver qué tal. Bien, pues nuestra ROM ya se ha flaseado correctamente. Ahora simplemente tendríamos que darle a limpiar Cache y Dalvik, que es este botón de la izquierda. Le damos a que sí. Y ya podríamos reiniciar nuestro dispositivo. Le damos a reiniciar sistema. Le damos aquí no mostrar estas dos cosas, no instalar. Y este es el SuperSU, sería para rotear nuestro dispositivo. Podemos elegir no instalarlo o instalarlo. Yo lo voy a instalar por defecto. Ahora simplemente se nos va a reiniciar el dispositivo. Va a tardar entre 10 o 12 minutos en hacer el primer inicio. Seis pacientes, lo dejáis ahí. Y si veis que tarda mucho más, pues tendremos que repetir el proceso porque a lo mejor no hemos flaseado bien. Vamos a ver qué tal es esta ROM. Bueno, ya hemos iniciado por primera vez nuestra ROM. Como podéis ver, es un estilo bastante limpio al estilo del Galaxy S7. Tenemos aquí un widget del tiempo que está bastante bien. Tenemos un top widget de launcher. Aplicaciones tenemos poco blockware. Lo que sí conservamos de lo típico que te mete Samsung es el Galaxy Apps. Y el S-Voice para el control de voz. Tiene un añadido que es el Samsung Notas. Que es las notas que nos podemos encontrar en dispositivos como Galaxy Note 4, Note 7, etc. Que nos proporciona tanto hacer notas con el teclado como a mano o a través de algún pen. También podríamos insertar imágenes o hacer notas de voz. Está bastante currada esta app y viene bastante bien. Con respecto a la cámara. Como ya os dije al principio, si tenéis algún problema que os dé algún error tendréis que parchear un archivo que os dejaré en la descripción. Y si no, pues aquí tenéis cómo funciona. Hay en los ajustes un montón de opciones. Quizás os encontréis con el problema que algunas opciones no funcionan. Y eso es porque esta ROM está portada de otro dispositivo distinto. Entonces dichos modos por hardware no pueden ser arreglados. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, simplemente en ajustes. Vemos en información del dispositivo. El nombre de la ROM. Project Lucky. Está en la versión 1.2. Y se basa en Android Marshmallow 601. Como podéis ver si pulsamos. Tiene ahí el típico icono del Marshmallow. Bien. Esta ROM viene pre-rooteada. Tenemos SuperSU. Lo único que tenemos que hacer para activarlo es instalar del PlayStorex el SuperSU instale. Una vez que lo tengamos y nos pide reiniciar, al reiniciar ya estaremos perfectamente ruteado. Si hemos elegido no instalar SuperSU desde el TWRP, pues no pasa nada. No tendríamos root y posteriormente podríamos rutear. Un poquito más. Parece bastante estable. Como un bug señalado en esta ROM. Según el desarrollador dice que no se pueden mover aplicaciones a la SD. Y en las aplicaciones rápidas solo se pueden poner un máximo de tres aplicaciones. Que sería su máximo. Por otra cosa lo de los modos de cámara. Que por hardware no pueden ser arreglados. Y poquito más. La verdad es que está bastante bien. Os recomiendo probarla junto a la J7. Y os quedéis con la que más os interese. En un futuro ya sabéis que voy a seguir trayendo más ROM de este dispositivo. Así que ya sabéis suscribiros al canal. Darle me gusta al vídeo. Y seguirme en las redes sociales. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!